Música Nunca me imaginé que iba a ser un emprendedor. Fue mi hermano el que me empezó a animar, me decía, si tú sabes mucho de esto, por qué no te montas, por qué no haces esto y al final el run 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 run, al final dices, bueno mira, me tiro y todavía era joven en esa época y me tiré, lo hice y la verdad es que bueno, por ahora sigo viviendo y en esta época no está mal. El día siguiente a dejar de loite que dices, bueno, ya toca empezar a trabajar, te sientes que no hay nada, que estás solo ante el peligro y es una sensación totalmente de soledad pero ahí estaba mi familia que me estuvo apoyando y al final es tirarse a la aventura, empezar, como digo yo, pico-pala, pico-pala y hasta llegar hasta el final. Música El cambio es radical, o sea, el cambio es de no tener una imagen que te apoya a tener que crear una imagen para que te apoye, o sea, son totalmente diferentes, en una vas ya con, digamos, la mochila cargada diciendo, no, yo aquí vengo, soy del oite y en el otro es, no, yo vengo, soy Javier Ferrandiz, vengo aquí a venderte, entonces no tiene nada que ver, o sea, los clientes te ven muy diferente. Música Cuando vas consiguiendo clientes, van viendo que confían, porque la suerte que tengo es que los clientes siguen confiando en mí, después de siete años, entonces dices, bueno, algo bien tengo que estar haciendo para que sigan confiando, entonces ahí, esa satisfacción no te la, es que esa no se paga con dinero. Música 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 Gracias por ver el video